Esta mañana le dije a mi hija que si me pasaba el periódico, a lo cual ella me respondió. Papá ya estás viejo, desactualizado y no encanjas en la sociedad actual. Entonces me pasó su iPhone 7, y para no hacer la historia muy larga, la mosca está muerta, el teléfono hecho mierda, y mi hija está llorando. Foukencio felizmente haciendo absolutamente nada. Cuando oye que tocan la puerta. Pero... Foukencio vive solo. Pero luego se acordó que vive con su gato, y le fue a abrir la puerta y lo dejó pasar. Este mundo cada día está más raro. ¿Por qué lo dices? Por ejemplo, Miria S. Adefesio, no se sabe si es hombre o mujer. Es mi hija. Oh, perdone señor, no sabía que usted era su padre. Soy su madre. ¿Cuál es la última letra del abecedario? La J. ¿No será la Z? No, porque entonces sería abecedarios. Ya tenemos tronista. No, porque es el espacio a la tarde del abecedario. Ah. ¡Ah. Ah. 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 ¡Suscríbete al canal!